Misteriosas manifestaciones negras con forma de anillo, se han visto cada vez con mayor frecuencia alrededor del mundo. La última de ellas fue grabada en la provincia de Tucumán al norte de Argentina, la tarde del pasado 27 de febrero. Extraña formación anular, que como en todos los casos, parece estar compuesta de alguna clase de gas que no se disuelve en el cielo, sino que se desplaza muy lentamente y a baja altitud, pero siempre en línea recta, posibles señales que cada vez son más frecuentes. Como la captada en el parque de diversiones de Disneyland en California, la noche del pasado 18 de febrero, donde la testigo de nombre Fátima Yusuf grabó por más de un minuto a la extraña formación anular, que parece estar compuesta de alguna clase de gas como usualmente sucede. Pero a diferencia de los múltiples avistamientos similares, en esta ocasión uno de los extremos del aro brillaba intermitentemente en colores azul y rojo, lo que descarta toda posibilidad de que fuera un anillo de humo. Otra misteriosa señal con forma anular color negro, fue vista en el mismo parque de diversiones de California la noche del 17 de enero, aunque en esa ocasión ante docenas de testigos. Cuando la persona que grababa abrió la toma, es evidente que los muchos turistas en el parque estaban observando la misteriosa manifestación, lo que confirma su autenticidad. Como en todos los incidentes donde se presentan las mismas extrañas señales, el anillo se desplazaba muy lentamente y a baja altura. Sin embargo, a pesar de parecer estar compuestos de alguna clase de humo, los anillos nunca se desvanecen. Ahora, otra idéntica señal anular que volaba lentamente y sin perder su forma, fue grabada en la provincia de Tucumán al norte de Argentina, la tarde del pasado 27 de febrero.